...el cinismo, que a ellos no les interesa entrar en la OEA, porque no están dispuestos a que les pongan ningún tipo de condiciones. Pero de alguna manera, como hay el simbolismo de que le levantaron las sanciones, es como que Cuba hubiera ganado en esta batalla. A pesar de que no le interesa entrar, porque sabe que para entrar, por lo menos ciertos gobiernos de la región le van a decir, sí, pero ¿cómo están sus derechos humanos? ¿Cómo está el Estado de la democracia? ¿Cómo está el problema de la celebración de elecciones? ¿El problema de las condiciones para que exista un gobierno abierto, democrático, donde participa en pleno la sociedad cubana? ¿Ellos no les interesa eso? Mira, para nada. Según dice Cuba que no le interesa reingresar de nuevo a la OEA, eso es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Porque ese gobierno ha vivido 50 años haciéndole ver al mundo que ellos son los buenos, que ellos son los mejores. Entonces no tienen una polémica de dónde decir, nos vamos a agarrar de esto. ¿No ves cómo está el lío de las conversaciones migratorias con Obama? Ahorita sacan ellos otra cosa para que eso no suceda. ¿No es eso de parte del esquema que está utilizando el régimen, que es como arma de negociación frente a los Estados Unidos, para ir aliviando el embargo y, por supuesto, tener acceso al dinero, al crédito de los Estados Unidos y no pagarle nunca? ¿No cree usted que por ahí está moviéndose este régimen cínico, castrista que todos conocemos? Es posible que él se quiera ir por esa tangente. Es posible, pero es que Estados Unidos es el quinto país sociocomercial con Cuba. ¿Qué sucede? Que no se le puede dar crédito porque es que él está indeduado con el mundo entero y no le paga a nadie. Entonces, esto que está comprando sí tiene que pagar los cash del gobierno cubano. Desde luego, yo no puedo creer de ninguna manera que este país le vaya a dar crédito a aquel gobierno. Pero cuando usted habla, Blanquita, por ejemplo, que usted, le repito lo que le he estado preguntando de nuevo, pero un poco para mirar el tema de qué está pasando en materia de derechos humanos. Porque, por ejemplo, la semana pasada, digo que estas presiones de alguna manera funcionan. No sé si fue que le pusieron la condición al gobierno, finalmente, y el gobierno quiso cumplir, pero la doctora Hilda Molina finalmente se le dio la posibilidad de ir a visitar a su madre en Argentina. Era una razón humanitaria. ¿Usted no cree que precisamente dentro de ese régimen de concesiones, no reconocidas, pero que se le están haciendo a Cuba, para irla acercando a la región, por lo menos de parte de ciertos países? No digo del conjunto de los países, porque ya sabemos que otros tienen otra agenda, que es la agenda de la izquierda y no precisamente democrática. ¿Que eso, de alguna manera, puede ir modificando la conducta para que Cuba vaya aliviando la condición de los presos políticos en Cuba y tal vez mejorando, digamos, el trato en materia de derechos humanos de la sociedad cubana? Mira, Vilma, ojalá que eso sucediera de esa forma, pero yo no tengo esas esperanzas. ¿Sabes por qué? Porque aquel es un régimen, que ahí hay que hacer lo que digan ellos, y si no se hace lo que digan ellos, mira las consecuencias como mi hijo y cientos de presos políticos cubanos que hay. Eso es una máscara que ellos están presentando. Ahora han liberado a Hilda Molina que pueda viajar a Argentina. Supuestamente, según las noticias que oí ayer, que le han dado la tarjeta blanca para que viaje. La semana pasada, sí. Es posible que mediante el gobierno de Argentina se haya hecho esa presión y lo hayan resuelto. ¿Usted cree que eso no tiene ningún significado? Pero para mí, eso no es ninguna apertura. No, 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 no. Para mí, para mí, juicio personal, eso no es ninguna apertura del gobierno cubano. Apertura yo nombraría al gobierno cubano que diga, bueno, yo lo primero que voy a hacer es, para ya limpiarme con el mundo entero, voy a liberar todos los presos políticos. Ya le estoy entendiendo. Usted dice que puede ser, por ejemplo, una concesión unilateral o bilateral al gobierno de Argentina en una negociación particular, porque Argentina ha venido presionando a Cuba en esa dirección, pero que no tiene que ver con ningún cambio específico. Sin embargo, Blanquita, recientemente hubo, Cuba pasó un examen periódico en materia de derechos humanos. Bueno, Cuba lo pasó. Lo triste de todo esto fue que las organizaciones que estaban presentando una visión alternativa frente a la visión oficial de cómo está la situación de los derechos humanos en Cuba no se les dejó hablar y que habían inscritas montones de organizaciones no gubernamentales, hasta de China, hablando de los derechos humanos en Cuba, pero que aquellos que realmente podían informar no se les permitió, incluyendo Human Rights Watch, que no pudo presentar. ¿Qué opina usted entonces de este tipo de, o sea, de nuevo, de esta situación? Que eso es otra mentira piadosa. Eso es un cuento. ¿Dónde está la mejoría de los derechos humanos en Cuba? Si ayer mismo volvieron a detener a Jorge Luis García Pérez Antunes y a su esposa, y todos los días hay golpiza, hay represión, hay encarcelamiento, hay detención, hay de todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo quisiera que una persona esa viniera frente a mí y me dijera, no, mira, sí, ya hay una apertura, ya Cuba no viola el problema de los derechos humanos. Eso es un cuento. Yo quisiera que viéramos una foto de su hijo. Este es él con su bebé, ¿a quién desde cuándo no ve a su hijo? Bueno, yo desde que salí de Cuba hace siete años. ¿Y él a su hijo? ¿Él a la niña? ¿A la niña? Sí, la ve cada vez que tiene visita porque ellas dos están en Cuba, la esposa y la niña. Es que esta es su esposa, ¿no? Sí, esa es su esposa. Esta foto fue de hace... Oh, esta la pasamos en un programa recientemente. Eso es un montaje en uno de los cumpleaños de la niña, si mal no recuerdo, cuando cumplió cinco añitos, que ella llora mucho y dice que ella no tiene fotos de sus cumpleaños con su papá. Entonces un fotógrafo le hizo este montaje. Ella es una niña muy inteligente. ¿Qué edad tiene la niña ahorita? La niña ahora tiene siete años. Ella, ¿cómo le explica la madre a su niña lo que... la situación? Porque ella llora por su padre. Mucho. Aunque ella lo pueda ver, usted me dice que ella ha podido ver a su papá. Sí, ella siempre la lleva a todas las visitas de él porque no la puede dejar porque ella es delirio lo que tiene con su padre. Pero recientemente la niña ha estado presentando problemas que tuvo que llevarle al psicólogo porque dice que sueña mucho con su papá de noche, que su papá está al ladito de ella en la cama, que su papá viene y la llama, que su papá la besa. Entonces se despierta llorando. Y mamá, ¿por qué papá no está con nosotros aquí en la casa? Y mamá, si mi papá está tan enfermito, ¿por qué no nos lo dan para nosotros curarlo? Y es una niña muy inteligente, muy inteligente. Y quiere mucho a su padre. Y él está muy preocupado por lo que ya la niña está presentando. Pero imagínate, en la situación que él está también tan delicado de salud, pues la cosa se agudiza más. Voy a volverte a un tema más atrás donde yo te decía que yo no puedo decir que los médicos no lo han atendido a él. Sí, los médicos sí lo han atendido, pero es que ellos no han llegado a curarle todos sus males porque ellos no, lo que no quieren, lo que quieren es que se le deteriore más su vida porque él ha sido muy duro, muy fuerte y en la prisión. Ok, como dice él, yo con la vista de los médicos no me puedo curar. Ellos tienen que ponerme un tratamiento a mí que me cure todas mis dolencias. Y no lo han hecho en seis años. Así es. Entonces lo que ha hecho es que su salud se le ha deteriorado cada vez más. ¿Qué edad tiene su vez ahorita? Mi hijo este año cumple 40 años. Y precisamente le quería preguntar eso, por ejemplo, ellos han podido mantenerse en contacto, el grupo de los que quedan de los 75 presos, porque veo que hay algunas acciones que son comunes, el no ponerse el uniforme de preso, por ejemplo a Ramón Díaz Sánchez recientemente, por no quererse poner el uniforme, y eso lo denunció su hija acá recientemente en la televisión de Miami, pues también lo metieron a una cárcel, lo confinaron a una cárcel, se lo llevaron como a 500 kilómetros de La Habana y lo confinaron a una cárcel aislado de todo el mundo y seguramente en unas condiciones sencillamente insufribles. Entonces, ellos logran coordinar ciertas acciones para poder, o es que desde el principio ellos coordinaron que eso era lo que ellos tenían que hacer, por ejemplo, nunca ponerse el uniforme de preso común. Bueno, ellos no es que lo coordinaron, sino que su conciencia de ellos, como presos de conciencia, no se lo admite. O sea, ellos dicen, yo no me pongo este uniforme porque yo no soy un preso común, yo no soy un delincuente, yo no soy un bandolero, yo no he matado a nadie, yo no he cometido ningún crimen, y la conciencia de ellos le dicen, yo ese uniforme no lo pongo, y la mayoría de ellos no se lo han puesto. ¿Y el trato que les dan? Ellos dicen que no son un preso común, pero ¿los tratan? ¿Cómo los tratan? No, los tratan muy mal, muy mal, muy despotamente y muy agresivos que son con ellos, y cada vez que ellos hacen algo que a ellos no les gusta, los ponen en celda de castigo. Mi hijo en el 2003 estuvo 90 días en una celda que yo no sabía si mi hijo estaba vivo o si estaba muerto, si estaba grave o si estaba nada, en una celda de castigo, 90 días desaparecido, que no sabíamos nada de él. Yo aquí en un programa lo declaré desaparecido y enseguida lo sacaron de esa celda. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su esperanza? Porque usted es una persona que no ha dejado de luchar. Yo creo que esos tres meses que su hijo pasó debe haber sido... Horrible. Y hoy día la peor tortura que puede tener un ser humano es una forma de morir lentamente. Así mismo es. Porque cada lágrima es una lágrima que nunca más se podrá recuperar ese sufrimiento. Entonces, ¿qué esperanza tiene usted, Blanquita? Usted sigue luchando, usted sigue en pie de lucha, ustedes siguen yendo a Washington, ustedes siguen siendo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!